Nosotros, hisopado por PCR, no estamos haciendo. Sí se están haciendo los test rápidos, que son test de antígeno. Tenemos horarios que pusimos diferenciados, se coordinó con el equipo de salud, que pusimos a la mañana, por ejemplo, de 9 a 13 horas, y por la tarde de 15 a 17, que son los horarios donde están los médicos. Nosotros trabajamos bajo criterio médico, o sea, no es que esa libre demanda no es... Nosotros tratamos de que el paciente primero sea evaluado por un profesional médico y él determine si es necesario hacérselo o no. Más del 30% de lo que estamos utilizando nos está dando positivo. Bueno, justamente, ¿la demanda cuál es? La demanda ha aumentado considerablemente con respecto a lo que nosotros venimos trabajando. ¿La recomendación es solo acercarse a aquellos que son vecinos del barrio, de la zona? Sí, solamente el centro de salud Belgrano, hablo por el nuestro, va a atender y está atendiendo al área programática, o sea, no tenemos que ser responsables de nuestra comunidad. No podemos estar atendiendo mucha gente de otros lados, una por los insumos, otra porque los profesionales no van a dar abasto como nos están dando abasto ahora. Gracias. 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 Gracias.